Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Hoy es feriado, así que Luis y Dora nos van al colegio y vamos a hacer un asadito con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi madrina, que le quedan ya pocos días acá en Chile y vuelve a España. Y ahí llegó con mi mamá, entonces lleva una semana y ahí cumple el mes que estuvo aquí con nosotros. Y bueno, van a estar mis tatas, mi sobrina, mi mamá y mi madrina se iban a encargar de comprar la carne. Chorizo, pollito, me imagino, no sé, en realidad si es que van a llevar pollito, pero carnecita. No sé si entrañita, lomito, rico, y nosotros de las ensaladas con mis hermanos y los bebestibles. Así que voy a preparar la ensalada. Como es feriado nos levantamos con la isidora súper tarde, dormimos exquisito. Yo creo que esto es como lo mejor que existe en el mundo, poder dormir plenamente, tranquilamente, con tu mente tranquila. Siempre que me salen espinillas, me las saco y me he dejado lleno de marcas la cara. Esta es hace poco y esta es muy reciente. Me va a quedar ahí marcado, que lata. Pero bueno, ahora que me estás mirando. De mí va muy rico y voy a hacer ensalada de papas y apio. Entonces lo voy a llevar listo, las papas cocidas y el apio ya picadito y lavado, solamente listo para alinearlo. Me voy a analizar el pelo, me tengo que vestir, tengo que vestir a la isidora. Así que acompáñennos en este nuevo día. Me voy a analizar el pelo, me tengo que vestir, tengo que vestir, tengo que vestir, tengo que vestir, tengo que vestir. Muestro tu peinado. Una vuelta. Ay, qué hermosa. Ya, yo me puse un jeans negro, zapatillas blancas y un body y otro chaliquito. Yo, yo me puse un pata nanosa y... ¿Y qué más? Y zapatillas blancas. ¿Y arriba qué te pusiste? Una poera vaca también. ¿Y tiene florcitas? Sí. ¿Y cómo te peinaste? ¿Con cachitos? Con cachitos. Y con trabitas. Y con trabitas, está hermosa. Ya, ahora me falta hacer el apio. ¿Y esto me colocas? Hija, no. ¿Y esto me colocas? ¿Y esto me colocas? Serían muchas cositas. Ah, te falta lavar de la cara y los dientes. No te subías el auto porque no querías que te grabe. Sí. Ya, nos fuimos. Llegamos, postrini, ábrenos. Ah, ya está la agua. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. Sí, Lola, saldremos su cama cativa. Ya. Se dijo que alzamos la cama lástica. Ya. Vamos. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo se ve? ¿Ah? ¡Está que un luce! ¿Un luce? Sí, ese. ¡Ena de la voz a mí! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Hay pancito? ¿Tú viste por el clóguer? Quiero choripán. Sí, hola. ¡Habás! ¡Uy! ¿Y esa carne? Está congelada. ¡Oh! ¡Qué rico! Me olvidé de congelarla. ¿Algún consejo? ¿No? ¡Qué lindo, mi hijo! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer de la mañana? Me iba a despertar y iba a decir ¿Hoy en día? ¿Hoy en día? ¡Hoy en día me levanto, tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprovecho! ¡No van a vivir, po! ¡Se van a vivir! Con la hiciera nos despertamos a las 11 de la mañana y porque Brayan fue a despertarnos, ¿no? ¡Hasta qué hora duerme! y ahí ya se iba al gimnasio. ¿Qué pasa? ¡Hasta las 4 de la mañana te hubiera dado la Juanita! ¡Cara de caña! ¡Qué lindo se ve! ¡Con el gorrito! Mi mamá la parrillera Pero que se vayan Residora ¡Rompe, paga! ¡Rompe, paga! ¡Oh! ¡Salten, salten, salten, salten! Te tiraron para atrás Tú solamente estabas ahí sentado Mira, te quiere tirar para atrás Sí, se le tiran para atrás Que gira Genera Movimiento dentro de la carcasa Y los componentes del motor Entonces tiene que estar en un soporte rígido Para que no genere tantos movimientos Y ese movimiento, ¿qué es lo que genera? En sus mismos componentes Una fatiga, un desgaste del material Que puede generar una falla en el equipo Entonces lo que hacemos también es analizarlo Isidora Dile a la Trini que fue sin querer Un abracito Estamos jugando Y justo las dos se tiraron para atrás al mismo tiempo De espaldas ¿Ya pasó? Un abrazo a la Trini Pregúntale a la Trini si te presta el libro ¿Me presta el libro? ¿Me presta el libro? ¿Sí? A otro lado Ingeniería de mantenimiento industrial ¿Dónde lo coloco en mis notas? Ingeniería de mantenimiento industrial Ya nos fuimos de la casa del Rodrigo ¿Cómo lo pasaste, Isidora? ¿Todo bien? Sí Ahora les vamos a comer un heladito ¿Cierto? Igual ahora salió el sol Pero hay un poquito de viento Hermosa ¿Quién es la niña más hermosa? Sí Cuida el carro No lo vayan a No lo vayan a ¿Te gusta el arbolito? Y ahí hay más arbolitos chiquititos El Brian es el Grinch de la Navidad No le gusta Yo me llevaría este árbol a mi casa ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al salir del estacionamiento pasé a llevar un auto Y no fue nada grave pero como que me bajoné Entonces no quedé con ganas de seguir grabando Después salimos del portal del mall Y fuimos a la casa de mis suegros Después ahí está nomás Igual me tomé un tocito como para calmarme Y mi suegra le regaló ese pollito de juguete Y después ya nos vinimos a la casa Y eran como las 10 y media de la noche La Isidora lloraba porque tenía sueño Súper bañosa Y ahí ya después nos acostamos La Isidora se durmió Y yo me quedé viendo tele un rato Mi polo lo era en el celular Y después ya nos dormimos Igual me quedé hasta tarde despierta Me quedé hasta como la una y media Ahí en el... En Netflix viendo la serie Así que eso Igual voy a subir el video Espero igual lo disfruten Y me apoyen con un like Y eso Voy a estar intentando subir quizás un video de la semana Algo así Pero siempre grabo cuando creo que tengo algo interesante que hacer Obviamente Me imagino que Por ser Navidad se van a ver más cositas Quizás pueda mostrar algún regalo que hago Que compre o como lo envuelvo Si hago quizás galleritas con la Isi de Navidad O algo así Algo entretenido Voy a grabar Y en noviembre Voy a Argentina Así que ahí también quiero grabar hartos videitos En el supermercado O saliendo un día allá En el viaje también Así que eso Besitos Chao Que estén bien